Un cordial saludo para todos. Hemos llegado al 24 de diciembre, el gran preámbulo de la Navidad. Es la noche más esperada por muchos, porque allí es donde el niño Dios aparece para traernos todos los regalos. Esa fiesta tan linda que nos reúne a todos como familia, que nos reúne especialmente con aquellos que durante el año están más lejos, pues también es una fiesta para reconocer la presencia del Dios vivo que tengo aquí a mi lado, de Jesús Eucaristía. Él se hizo hombre por cada uno de nosotros. Y hoy el relato del evangelista San Lucas, en este inicio del capítulo 2, los primeros 14 versículos, nos muestran cómo esa humanidad es tan grande que tuvo que padecer todo lo que sus padres, por los diferentes avatares de la historia, tuvieron que vivir ascendiendo desde Nazaret hasta Belén. La presencia de Dios en medio de nosotros como un humano más es una esperanza para que todos sepamos y tengamos certeza de que Dios nos ama tanto que se hizo carne por nosotros, de que Dios nos quiere comprender, de que Dios nos quiere entender, de que Dios nos quiere dar todo ese amor infinito que tiene solamente si le abrimos el corazón. Hoy es una linda fecha para que, en esa entrega de regalos, en esos momentos en los que estemos compartiendo con la familia, pensemos en este Dios encarnado, que está tal vez a la vuelta de la esquina en tu templo, que has tenido olvidado durante el año porque no has sacado el tiempo para estar con Él. Él se hizo carne por ti, se hizo carne por mí, y eso es lo que celebramos en esta noche. Es maravilloso que podamos tener la presencia viva de Él en cada uno de los lugares santos donde se expone, y que ustedes y yo nos hagamos el compromiso en esta Navidad de salir a visitarlo, ojalá con un compromiso verdadero de comprometernos con Él. Una feliz Navidad para todos. ¡Gracias!